Hola, buenas tardes. Soy Joaquín Martínez, consejero delegado del Grupo Lezama. Y para mí es un placer venir a nuestra Escuela de Hostelería de Sevilla para compartir experiencias y conocimiento con los alumnos. La verdad es que el talento que tienen nuestros alumnos compartido, donde se ponen experimentos para desarrollar nuevos conceptos, la verdad es que apasionan. Yo siempre vengo encantado de la vida. Creo que es de alguna manera darles emoción, darles creatividad, estar con ellos y la verdad es que yo me siento profundamente feliz de compartir estos momentos. Normalmente, lo que les hablo, yo no soy un profesor al uso, no soy docente, lo que les doy fundamentalmente es motivación, es tratar de convencerles de que el mundo, si se tiene interés, se puede llegar a cualquier cosa. liderazgo, equipo, trabajos en equipo, me encanta cómo escuchan, cómo ellos se sienten tremendamente felices con los conocimientos que van adquiriendo. Yo creo que la escuela les da, de alguna manera, unos conocimientos que son los necesarios para el mundo de la hostelería y yo lo que trato es de ponerlos, esos conocimientos, en el mundo real, en cómo funciona el mundo real, qué es lo que precisamente se nos viene encima. O sea, yo creo que los grandes cambios en el planeta están haciendo que nos repensemos cómo tenemos que actuar, tanto en los negocios, pero sobre todo con las personas. O sea, hay que estar perfectamente unidos en la parte humana. Y yo les digo siempre como un lema que yo solo quiero, no que sean buenos profesionales, que se supone que es lo que pretendo, pero sí que sean tremendamente felices. Gracias.